Bueno chicos, estamos aquí, más baile de hijack, no me he salido de la lobby, aún a pesar de la conexión y toda esa mierda, me quedo aquí, sigamos jugando aquí, por el hecho de que no hay hackers, y si no hay hackers, pues una cosa que me congratula bastante, me acaban de tirar un pen, los cabrones estos, tengo que matar a un nota, si quieren, claro, si no me lo quiten, claro, vale, me han matado por las palas, yo no se como he podido fallar tanta bala, pero bueno, nos queda una bajita nada más, para conseguir los dos camuflares de las 250 bajas, pero tío, de verdad, es que como coño os ponéis por ahí, tío, en serio, es que son cosas que no me explico nunca, que como la gente se puede poner a jugar así, porque es que de verdad, yo que busco una escopeta, pues digo yo, compañero, por favor, no me campees, a ver si suena la flauta, pero negativo, aquí creo que hay uno, eh, a tomar por culo, vale, me he quedado otra clase, vale, chavales, me he quedado una clasecita, me he quedado una clasecita, la cual sirve para, porque tengo accesorios y ventajas ahí, así que me va a venir muy bien, vale, la clase es esta, con el cañón largo y el desenfundado, vale, y ventajas, obviamente, que ya me hacían falta ya, tío, porque es que de verdad, ya me hacían falta a mí, me he cargado uno, que suerte he tenido, tío, debería haber hecho así un quick copy rápido, pero nada más ha salido, tío, están campeando, tío, o me me han decido, arriba se le traba uno, vale, no, madre de mi vida, como he podido fallar tanta, aquí no aparecerá nadie, ¿no? Tiene pinta que sí, hemos tomado el control, si, en la cabeza G-Marker, tío, en la cabeza G-Marker, tío, madre de mi vida, hostia, tío, que locura, chaval, esa mierda, posible, tío, ¿dónde coño están la gente? tío, tío, el tío se gira ahí, madre mía, de cadera, pues muy bien, está de puta madre, eso está del mamaso, en serio, sin munición, esperen, eso está muy bien, muy, muy bien, cinco, ocho, cinco bajas que llevo, esto es flipante, de verdad, o yo soy muy manco cuando estoy nuevo, enemigo muerto, pero por dios, deja de campear ahí, tío, mira el nota, donde se pone, macho, es que, es que manda cojones, tío, es que manda putos cojones, otra vez en que me quedáis esperándome, imposible, tío, imposible, de verdad, yo no sé si es la puta conexión, o son esta gente que son mejores que yo, que también pueden ser, con esa piña tú, porque esta gente te, te disparan que, pero mira, habéis visto esta mierda, vamos a matarme, que flipante, el tío te hace un drop show, y me mata, tío, y me mata, y me mata, a tomar por culo, a través de la pared, y venganza, me llevo una, perfecto, tiene nadie, ¿no? Tío, ¿cómo no mueres, tío? A moverse. Atención, UAV, enemigo encaminado. Estoy odiando a Blacos 2, eh, fuertemente. Me la llevo yo, que le dan toda la puta cabeza, y antes no lo mataban la cabeza. Vamos, es que antes se... Va, para la tío también, otra vez. Ah, que había más gente ahí. Que había otro ahí, compañero. Amenaza eliminada. Madre mía de mi vida, tío. Madre mía de mi vida. Hemos los muertos ya, de rap to all. Me voy a poner silenciador, eh. Me voy a poner silenciador en la siguiente partida. Para que no sepan dónde coño estoy, tío. Porque, de verdad, me saca de puto quicio. Va por culo los dos. Me voy a campear. WTF, ¿cómo sabía que estoy ahí? Mira, 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 mira. Venga ya. Va a tu casa. Venga. Vamos a ver dónde estoy yo. Te quiella, chavalín. Te quiella. Te quiella. Ese tío sabía dónde estaba en cada momento. No han tirado ningún uva uve, y el tío sabe dónde estoy. Es decir, que teniendo hacker, ese tío es súper, súper manco. Porque, vamos. Tampoco me quiero poner secundarias, tío. Porque es que, si no, es una mierda. A ver, con el tema del silenciador, me va a hacer mucho hitmark, que lo sepáis. Esos hacen. A no ser que le den la cabeza, creo. Estoy muy cerca de él. Me va a hacer hitmark, tío. Porque... Esto es así. El silenciador para las escopetas... Es una auténtica mierda. O si es que doy a uno. Vale, por la espalda otra bella. Ya me están apareciendo por la espalda los cabrones estos. Otra pasada. Se ponen a partir los cristales. Venga, vamos. Vale. Vale, me cargo a este. Vale, dos, tres. ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates, tío! De verdad. Ay, dioses. Dioses del Olimpo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me abandonáis? ¿Eh? Con el silenciador es distinto porque la gente no sabe dónde estoy. Que bueno, de momento no me está haciendo ningún hitmark. Eso está muy bien. Por favor. El tío este sabe dónde estoy en cada momento. Si es que aparezco y sabe dónde estoy en cada momento. Si es que la cuestión es esa, tío. Es que la puta cuestión es esa, tío. Buena esa, crack. Tu puta casa. Capullo. Es posible, tío. Está a mucha distancia. Está a mucha distancia y encima yo con el de este... Difícil, ¿sabes? ¿Por qué es así? ¿Por qué la vida es tan cool conmigo? Vaya tiracola acabo de pegar a ese hombre, tío. En serio, tío. En serio, tío. Mira... Mira el nota donde se ha ido ahí. Pim, 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 pim. El tirón. Arpaso. Arpaso, pasito a paso. Franco, tirador al suelo. ¡Tirador abatido! Madre mía. ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Tengo que matar a uno con el escopeta? ¿He matado a tres, creo? O a dos. Ahora no recuerdo. No, hombre, no Tomate Campeándome ahí, tío Mira el nota No sé por qué no me ha hecho wallhap, eh La verdad Ha podido hacer wallhap perfectamente Confirmado Me viene otro con la espalda Que mi compañero no sé qué coño está haciendo, la verdad Para que no podamos engañar Mi compañero no sé qué hace con su vida Estoy súper tocado de vida No me hagas inmarque, tío Cabrón No me hagas inmarque, cerdaco No, tío Tenía tres, creo, ¿no? Si no me equivoco Tenía tres tíos ahí Tío, sé que me disparan Trescientas personas, tío Trescientas putas personas Me disparan a la vez Ya, hombre, ya, hombre Empezado Le doy bien A ese tío le he dado A mí no me cuenta de historia Vale, equipo, bien Distrozando los Los contra UAV Vale, mierda, equipo Me ha tocado La gente no sabe jugar La gente no sabe lo que es nada Si no me viene uno Tío, es que voy Voy con la escopeta Llego dieciocho bajas Con la escopeta Y mi compi No sé cómo Qué coño están haciendo Mierda No Te he fallado eso Te he fallado eso Eso no se puede fallar, búho Me matas Pero por qué me matas a mí, tío En vez de a mi compañero Que te ha pasado por al lado De verdad Es que es mucha telita Que hay gente, tío Seguro Y lo mata Diecinueve y dieiséis Diecinueve y dieiséis Me voy a salir de esta lobby, tío Que esté esto los huevos del pavo ese De que el tío sepa dónde estoy En cada momento Porque es una cosa ya De verdad Mira el nota dónde se pone, tío Mira el nota dónde se pone Pero estáis viendo Esto desde la cadera Desde esa distancia Estáis viendo Desde la cadera A esa distancia Yo, vamos Eso ni los pro players Vamos Es que ni los pro players, chaval Ni los putos pro players, macho De verdad Flipante En serio Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Vamos a ver cuánto llevamos ya De las escopetillas La verdad Yo creo que vamos bastante bien Me quedan dieciocho Vale, bastante bien Me quedan unas veintidós Si no me equivoco Y de sanguíneos Pues obviamente no hemos hecho ninguna Así que nada, chavales En el próximo vídeo Nos vemos Un like Se agradece mucho Hasta luego Chao Chau 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 Chau